... Nosotros fabricamos componentes que van en el parabrisas, siempre con la mirada puesta en lo que es el autonomous driving, conocido en autónoma. Fabricamos piezas en todo tipo de metales, aluminio, zamac, plásticos inteligentes, hacemos electrónica, estamos haciendo conectores, sensórica, y todo esto va en el parabrisas con la idea de que el coche puede ir solo. Es el futuro, estamos apostando fuerte, creciendo, tenemos un IMAXD con 25 personas incorporadas y la realidad es que estamos muy, muy contentos y la visita ha sido una gozada porque hemos podido manifestar nuestras inquietudes y aprovechar para expresarnos. ¿Y qué es lo que tenemos en la empresa AAU? Bete, bete, andagoela empresa e industria e Whateverifier, es el otro que más justo para your product Nahs2 terapéan, Egana proceso guztiaren controlada, 矩nara kontra, controlada, entré en la marca importante Europa e Ừca reps, automózio auto. Narrados a EZI tinha 선xiki en los 2007. de la movilidad inteligente, de la movilidad eléctrica. En ese contexto, Guipúzcoa tiene una capacidad contrastada y nosotros, desde el punto de vista de la Diputación, pensamos poner en esa cuestión, en ese sector, un centro de referencia que aúne las capacidades de los diferentes agentes del territorio. Ese centro de referencia en la electromovilidad, en movilidad inteligente, va a ser un polo en el que colaboren y cooperen los diferentes agentes del sector. Gracias.